Este informe especial desde la zona occidental del país, desde uno de los departamentos más fríos de Honduras, desde la Esperanza, Intibucá, mucha atención, hay toma de carretera. ¿Cuáles son las razones por qué se ha tomado la carretera en este sector? Vamos a hacer un contacto completamente en vivo con Charlie Pineda, que se encuentra en el sector, para que nos dé mayores detalles de lo que está ocurriendo. Y si todavía la misma se mantiene, esta toma de carretera allá en el occidente del país. ¿Y cuál es la carretera exactamente? ¿Qué departamentos une esta carretera? Vamos con este contacto con Charlie Pineda directamente desde la Esperanza, Intibucá, para que nos dé a conocer si hay acuerdos entre la policía y los manifestantes. Si va a haber desalojo o ya hubo algún intento de desalojo en este sector. Mucha atención a este informe desde el occidente del país. Estamos haciendo este contacto con Charlie Pineda, pero estas imágenes son completamente en vivo de lo que ocurre en este sector. En este sector observamos quema de llanta, observamos una pancarta que dice, fuera, jo, no sabemos por qué es esta protesta, si es una protesta política, si es una protesta que tiene que ver en relación a los conflictos que vive el país. Pero a esta hora de la tarde, esto es lo que se da a conocer allá en la Esperanza, Intibucá, donde hay protestas a esta hora de la tarde. Ya estaremos haciendo este contacto. Mucha atención a este informe especial.